Hasta a la Sultana del Norte le dedicamos esta bonita melodía que dice Llévatela, pero lejos ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo, en verdad te la mereces La mujer que yo más quiero, ese día será tu esposa Como amigos que hemos sido, no me invites a tu boda Llévatela, pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierdas su amistad Brindo porque seas feliz Pero no regreses más Sí, sí, sí Llévatela, pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierdas su amistad Llévatela y no regreses No regreses más Amén